Sí, bueno, diferente y a la vez no. Sabemos que los hemos ganado las dos veces, no nos podemos relajar, pero bueno, seguir un poquito la línea del último partido que jugamos aquí, un partido muy bien jugado, luchado durante todo el partido, que creo que cuando les hicimos daño nos pudimos despegar un poco y dejarlos un poco noqueados hasta el final del partido. Yo creo que, bueno, con la intensidad, jugando en casa, con la gente y todo, pues seguir un poquito esa línea, ser conscientes de que no va a ser fácil y para nada vamos a ganar, o creemos que vamos a ganar de 20 o de 15, como lo hicimos la otra vez, pero bueno, cada jugada, cada defensa importante, valorarlo todo y un partido muy largo. Decía Miquel que, bueno, estamos a las fuerzas ahí de la gran final, nos vamos a enfrentar a un equipo ACB, Juventud, en París, en París, en París, en París, en París, en París, ¿qué es clave de esa posible victoria que es la que se busca y es el objetivo? Bueno, sabemos que tienen a ciertos jugadores destacados, ¿no? Parra, Vives, Feliz, Tomic, bueno, un juego que pasa mucho por las manos de Tomic, que él es muy importante en ese sistema, tanto anotando como asistiendo, pero bueno, sobre todo el juego coral que realizan, ¿no? Un equipo donde todos son muy peligrosos, tenemos que estar atentos, como tú dices, no es un París, no es otro equipo tan individualista, tan anárquico, es un equipo más como nosotros, como los que vemos aquí en España, que son más trabajados tácticamente, así que tendremos que estar al loro como siempre y encararlo como cualquier otro, ¿no? Pero, sobre todo, mirando más a nosotros, que creo que somos los que vamos a decidir el partido que ellos. Miki, ¿qué tal? Buenos días. El Juventud es un equipo, como tú has dicho, que pasa mucho en sus juegos sobre Antetomic. Es muy importante a la hora de distribuir, a la hora de anotar. Viene a ser también un buen partido en EuroCup. ¿Hay alguna receta especial para poder, Fernández, para poder minimizar los daños que pueda hacer? Bueno, receta seguro que no, porque si no, semana tal semana no haría las exhibiciones que hace, pero bueno, estar todos conectados entre nosotros, especialmente, bueno, Ole y Califa, que son los que lo tienen que defender, pero bueno, el equipo les vamos a ayudar. Sabemos que, como he dicho, pasan muchos valores por las manos de Tomic, que él es muy importante y bueno, tenemos que controlarlo, pero bueno, si estamos unidos tanto en defensa como en ataque y somos un bloque sólido y defendemos todo, la jugada y las individualidades, pues creo que saldrá todo bien. Miguel, ya tú tienes experiencia en este tipo de partidos, de intentar pulgar por un título. ¿Qué recomiendas? ¿Axtraerse del ambiente y todo lo que estás rodeando o subirse a esta ola? Bueno, al final es inevitable, ¿no? Estar en este ambiente, ser consciente de que es un... O ganas o te vas a casa, pero bueno, coger lo bueno de estas situaciones, ¿no? Coger lo bueno de la adrenalina esta que supone, saber que si no sales a muerte, pues te vas. Al final todo depende de nosotros. Creo que, como he dicho, somos los protagonistas. Creo que tenemos que salir a morder y evadirse al final de presiones innecesarias y todo esto. Cuando empieza el balón, cuando suena el primer pitido, empieza el baloncesto, al final se resume en lo que venimos haciendo cada semana. Llevamos haciendo ocho, nueve meses ya y bueno, yo creo que para los más jóvenes quizá puede influir un poquito más, pero la mayoría de nosotros creo que hemos estado, no tanto yo como otros también, hemos estado en situaciones así y creo que sabemos de lo que hablamos. Bueno, la afición, muy importante, ¿no? Como hemos visto, lo hemos comentado en el vestuario, al final jugar a los cuartos de final con el pabellón lleno es brutal, es una cosa increíble. También, bueno, claro está, como he dicho, ¿no? Ver el balance que llevamos en casa, pues son cosas que están ahí, que son por algo y son muy importantes, que vengan con ganas de animar, de ayudarnos, de protestar y de gritar, de todo, porque cuando se ponen con nosotros, nosotros subimos el nivel de juego y podemos ganar a cualquiera aquí.